caraca kiko le frontea a rochi rd señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan y también me ayuden pues a salir de esta duda sobre este mensaje o este fuetazo que mandó el nuevo fenómeno mundial pues haraca kiko en su cuenta de instagram el día de hoy miren ustedes saben que el tema con el alfa y haraca kiko pues eso le dio un estatus a haraca kiko delante del mundo artistas internacionales que no conocían de haraca kiko ya lo conocen igual también público para nadie es un secreto que esta colaboración pues le sumó par de calones bacano a haraca kiko que de aquí para allá pues él va a tener pues más peso tiene más peso en el negocio entonces también ustedes saben el chisme que hay entre rochi y tv google lamentablemente me da vaina que yo tenga así porque ambos son mis amigos pero qué puedo decir así es el género urbano y me gustaría pues que ellos se arreglen porque yo sé que hay lo que hay un malentendido si estuve escuchando pues tv como que le tiró par de veces a rochi para algunos proyectos no sé anyway y como que rochi como que no le estaba copiando pero hay un punto que se le olvida mi hermanito tv google que el que conoce a rochi o sea lo que tenemos el número de rochi sabemos que rochi es una persona que él no está muy activo por whatsapp y todos lo saben tírale por instagram que por ahí pues tú lo ubicas más rápido entonces a raíz de esto hay una división en eso y vemos como que haraca kiko pues ustedes saben que artista de tv google pues se mantiene neutro entonces qué pasa al tirar este tema con el alfa haraca kiko pues se siente fuerte y con poder y frontea entonces él envía el siguiente mensaje que dice un jefe no es quien pisotea los suyos y los subestima sino quien hace que lo amen y te sube el autoestima me levanté mundial en tan solo un día viaje por el mundo por primera clase no puedo quejarme papá dios me devolviste la bendición en grande qué pasa yo lo vi extraño y dije provee acá y lo publico en el portal sobre también se real para que el público pues debata algunos dijeron que eso era de que una apoya directamente para alfa di que porque supuestamente el alfa pisotea a los suyos y los subestima o sea al a los artistas porque el alfa es invito como el líder de la música urbana en república dominicana cosa que descarto porque como haraca kiko le va a tirar al alfa el alfa ayudando entonces vemos que un usuario que está bien activo pues nos da una razón y un porque este fuetazo puede ser directamente para rochi rd el usuario pues dice lo siguiente rochi por decir que hagan cosas como yo y haraca kiko se sintió mal y rochi yo 20 mil y haraca kiko grabó con el alfa apagaron a rochi para mí rochi perdió este año hay más años pero no sé decir cuál dice el usuario o sea el usuario que dice de que ese fuetazo fue supuestamente para rochi porque rochi cuando pasó el quille contigo y un pues dijo que hagan la cosa como él y que supuestamente esto muerto a haraca kiko entonces habrá que esperar en el transcurso de las horas a ver la reacción de rochi sobre esto porque ustedes saben que el alfa a jala a haraca kiko puede ser también para que le haga la contra rochi así como lo hizo con kiko el crazy en su momento porque el alfa es inteligente el alfa sabe que el único que está a nivel ahora mismo en la calle de rochi pegando tema es haraca kiko no baja la rochi porque está en chime a la haraca kiko para su lado y cuando viene a ver pues haraca kiko al ver lo que está pasando con tibigún ver que el alfa pues le de ese mérito y se fue a bando del alfa y dijo eso no sé si es que rochi pues subestima o humillara de que la gente que estuviera cercano de él cosa que dudo porque su equipo se ve siempre unido y por lo menos yo no conozco esa etapa de rochi rd y nunca he escuchado pues un artista alrededor del hablar como decir como que el humilla yo no conozco esa etapa si es que lo hace que dudo mucho que lo haga pero nada yo quiero que sea tú el jurado que estás viendo este vídeo y me ayudes a descifrar esto y me digas realmente crees tú que este fuertazo fue directamente para rochi rd con los argumentos que esté especificando el usuario que nos dijo de que hubiera un par de cositas de rochi que quillaron y molestaron a haraca kiko o esta fuertazo sería para otra persona según tu punto de vista me deja saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios y también no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones sígueme en instagram siempre te lo te lo recuerdo mira el por qué te recuerdo que mi instagram oficial so sobrita music radio me lo hackearon con casi 300 mil seguidores pero yo soy un guerrero y sigo trabajando primero de la mano de dios y segundo con el respaldo y el cariño de todos ustedes ahí en la caja de los comentarios yo te dejo el primer mensaje fijo que tú nada más tiene que darle clic al link que está ahí que te envía directamente para nuestro instagram so sobrita music real es fácil y totalmente gratis seguirme y yo te lo pago con mucho amor cariño y respeto ayúdame a crecer ayúdame a seguir echando para antes recuerda que yo soy el instagram más actualizado de república dominicana y voy brevemente con par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que nunca en la vida se me pueden quedar saludito para mi hermanito raimundo rodríguez que dice presente parte de esta familia la persona que te atiende el teléfono cuando tú llamas para negocios con nosotros también saluditos para yanira rodríguez jeffrey cedeño liz manuel 1942 peguero rigoberto de la cruciera jeffrey fernández jason 02 el de verdad halen 0.23 gustavo romero osito sención andy fermín joan de jesús alonso manuel almonte ramírez tony méndez también para nalvin 02 los dominicanos mundial melvin martine martine noendris reynaldo jiménez david guzmán bladimir catro joan ultra instinto y por último saludito para rain ray ver la melodía fresquito rd también saludito para jose alberto esteve salcedo el mudo rd también miguel mota el king rd mi hermanito juan suárez roberto guillermo también para tony fulgencio que dice presente que ni paredes la bella aquí no pirulito papeleta el flow callejero rd y también para yaciel ortega si tú quieres que yo te salude en el próximo vídeo coméntamelo aquí en la caja de los comentarios dime sos obrita estoy activo contigo que con gusto y cariño te saludaré en el próximo vídeo no te vayas del canal sin antes suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal del capitán bro y te suscribas y también disfrute del contenido que tiene porque en breve estará dando tema nuevo mucha colaboración así que dale para allá apoya lo bueno apoya el capitán bro oh ¡Suscríbete!